¿Qué es el efecto de comportamiento de grupo? El efecto de comportamiento de grupo. Cuando mucha gente se junta que está mal, emergen comportamientos, no lo justifico con esto ni lo quiero justificar, ya dije, me parece que está mal, pero es esperable que puedan ocurrir este tipo de comportamientos y para eso una custodia profesional, un servicio profesional de seguridad, lo que tiene que hacer es blindar este tipo de circunstancias para que no ocurran. Ahí falló el servicio de seguridad, el ministro entró mal, no hubo contención de ninguna naturaleza. Es decir, el Estado fracasa en lo más básico, no controla la calle. ¿Qué mirada tenés vos del tema de los escraches y la violencia que ahora el kirchnerismo encuentra que está mal? A mí me parece, lo he dicho toda la vida, todos los escraches están mal, a mí no me gusta la metodología del escrache, pero eso también demuestra un poco lo que pasó con el control, el Estado ha cedido el control de la calle. Así como ha perdido el control en materia de educación y se privatizó la educación en Argentina, perdió el control de la salud y se privatizó la salud en los hechos en Argentina, el que puede pagar, paga, el que no se jode. En la práctica, la gente que puede se va del sistema público. Lo mismo está pasando ahora con la calle. Lo que está pasando con la calle es que el Estado ha resignado el control, el monopolio sobre el control de la calle a las organizaciones sociales y a tantos otros sectores. Más allá del rol del Estado, es algo quizá más pequeño y difícil de controlar, aunque el Estado tuviera el monopolio. Disculpame, Débora, pero no coincido en absoluto, porque si vos tenés una... No puede ser que 50 personas, que además... A veces menos. O los que sean, sean 50, 100 o 28, me da lo mismo. Quiero decir, un grupo de personas no pueden acercarse al auto donde viene el Ministro de Economía y golpear el auto donde viene el Ministro de Economía. Más allá de que está mal golpear el auto, quiero decir, lo que está mal es... La gente está mal, por supuesto. Entonces, hay efectos de comportamiento que son lo que Freud llamaba la psicología de masas. El efecto de comportamiento del grupo. Cuando mucha gente se junta que está mal, emergen comportamientos... No lo justifico con esto, ni lo quiero justificar. Ya dije, me parece que está mal. Pero es esperable que puedan ocurrir este tipo de comportamientos y para eso una custodia profesional, un servicio profesional de seguridad, lo que tiene que hacer es blindar este tipo de circunstancias para que no ocurran. Ahí falló el servicio de seguridad, el Ministro entró mal, no hubo contención de ninguna naturaleza. Es decir, el Estado fracasa en lo más básico, no controla la calle. Hay que salir a apretar a los jueces. A los jueces, claro. ¿Qué te sugiere esto, Martín? Todo esto, ¿no? Porque no es una novedad. Para los que seguimos la política de cerca, no es novedad. Que se defienda con uñas y dientes en todo lo que el proceso le permite. Yo no soy abogado, pero me parece que está en legítimo, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención es que no haya... Es que use la misma estrategia en Twitter hacia afuera. Es decir, hacia afuera yo esperaba que ellos dijeran, no, no es cierto que son 50 las obras que Lázaro Báez empezó y renegoció. No es cierto que no terminó todas estas obras. No es cierto que el gobierno de Cristina... ¿Vos sabés que el gobierno de Cristina hizo 28% menos de asfalto y de caminos que el gobierno de Macri en promedio y gastaba, sin embargo, 17% más? Es impresionante. Es un gobierno que construyó menos y pagó 17% más. Pero pagaba 17% más. Bueno, había un 65% de promedio de sobrepeso. Con lo cual se da un resultado notable que cuando vos mirás los datos de obra pública por cantidad de plata gastada, el récord lo tiene Cristina. Pero cuando lo mirás por cantidad de despachos de asfalto o de despachos de cemento, el récord lo tiene Macri. Es insólito esto. Pero, entonces, yo esperaba ese tipo de defensa que fuera a tratar de invalidar lo que la está dejando ante la opinión pública, que era lo que explicaba recién Álvaro, como la jefa de una asociación ilícita. Entonces, uno esperaba eso. No, es mentira. Efectivamente, Lázaro Báez era el oferente más barato para el Estado. Justamente en ese sentido, estoy trabajando un proyecto de ley para cambiar la forma en que se licitan las obras en Argentina. Eso sería maravilloso. Porque tiene que ser muy transparente. Tiene que terminar esta cuestión de los sobreprecios y renegocios. 50 a las... Mirá el dato que te decía Johnny. Claro. 50 a las 51 obras la renegocian, ponen cualquier cosa para ganar, después renegocian con los amigos del poder. Entonces, eso se tiene que terminar en Argentina. Estamos trabajando para que así sea. ¿Se sabe algo en el ambiente si Rubin finalmente va a ser Ministro de Economía o Vice Ministro de Economía o no? Yo creo que poco importa esta altura del campeonato. Por supuesto es importante que el gabinete tenga algún macroeconomista porque el Ministro no es economista y en todo el gabinete no hay ninguno que tenga el dominio de la macroeconomía. No hay ningún experto en macroeconomía en el gabinete. Rubin está inaportado a ese. Pero el punto que te quiero hacer, Alfredo, es que los manoseos respecto a la llegada o no de... En el primer caso un Ministro que lo dan de baja antes que sea viceministro... Habla de la carencia de poder o de la fragilidad. Habla de que la expectativa que había y te soy honesto, yo era bastante optimista respecto de que más allá de los aciertos o desaciertos en la economía, a nivel político configuraba un equilibrio un poco más duro con más peso político que el que tenía Bataki, claramente. Pero lo que está pasando con Rubinstein está haciendo tambalear eso. Si no tiene una resolución clara, digamos, si Rubinstein no termina en el gabinete y termina manoseado afuera, me parece que es el primer triunfo corto de Cristina en esta lógica de te gasto que decía el primer balazo político que le entra a Sergio Massa. Exactamente, de ranking. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!